Le chequean todo lo que hace, lo vigilan constantemente, o sea, llega al aeropuerto Ey, llegaste, estás sentado, ya viste a él, chequeado total, que bueno que no te va a hacer problema Yo vine y muy contento, me compro un traje de Hugo Boss para ir a Detroit Y este me viene a hacer la historia Sí, la verdad es que Hugo Boss tiene un pasado medio negro, medio oscuro Dicen que Hugo Boss trabajó para las SS, para los nazis ¿Tú te imaginas ahora qué hago yo con ese traje? Eh, diseñaba los trajes de la... De los nazis De los nazis ¿Tú no pudiste decir eso después de regresar a modo de Detroit? Y no, lo que pasa es que yo no sabía que vos estabas en el nivel de Hugo Boss Ahora estoy Bolívaro, que horror ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aterrizaje ya en Detroit Vamos a ser vial Se van a ir al baño No, que eso deforma Yo soy muy lindo, pero a la mañana, bueno, a veces me deforma un poco Todas las mañanas se deforma un poco ¡Bajaramos! ¡Bajaramos! Nos estamos yendo ahora a buscar las credenciales Mira ¡La conquista! ¡Bajaramos! 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 Estamos en Detroit Este es el show de la conquista ¿En qué otro lugar? ¿Ok? ¿Ustedes pueden hacer lo que hacemos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo se fija Hay que estar serio Yo ando con un tipo que no es serio Me tiene jodida la vida Encontramos a alguien que está justamente comiendo en este momento O tomando ¿Qué tal? No almorcé, ¿no? Vegetales Vegetales Bueno, ¿dónde estamos? Esto se llama el Marketplace aquí en Detroit Este era un mercado Este era el mercado central de Detroit hace miles de años Y obviamente está vacío Y ahora lo usan mucho Chevrolet para hacer sus eventos aquí Mira, hay más comida Hoy me parece que vemos más de lo que vemos, ¿no? Exactamente Miren lo que va a ser la frega de la prensa Miren lo que va a ser la frega de la prensa Las claves visuales básicas El interior es prácticamente igual pero mejorado Es una versión muy, muy mejorada Lo que me gusta es la separación entre los ejes Que la ampliaron muchísimo Que la ampliaron muchísimo Al punto de que Ahí Ya casi no hay la distancia que había antes Yo creo que el cortito es Me gustan estas alitas para cortar el viento Me parece que es una idea increíble Mejoras aerodinámicas y además son muy bonitas Me gusta que tiene la portezuela atrás automática Que la puedes abrir y cerrar con control remoto Debo el carro Tiene muchas cosas Pero visualmente Me parece que es una mejora del camión anterior No rompieron los cambios radicales Es una progresión, una evolución del camión anterior Bueno y aquí estamos frente al auto del año Del año 2018 El Honda Accord Contame, ¿Por qué salió auto del año? Bueno, primero porque el voto es de verdad No se sabe quién gana hasta el último momento Yo no se sabe quién gana Hace poco voté El voto es privado No se lo voy a decir Pero estaba el Stinger El Cambry y el Accord Ganó el Accord Ganó el mejor Honda ganó el North American Auto del año Por el Honda Accord Y nosotros en Honda estamos muy contentos Con este honor Porque realmente algo increíble Es el 3 años seguido Que Honda gana un premio aquí en Detroit Como siempre todo nuevo Todas las compañías tienen autos nuevos para el consumer Y aquí en Honda tenemos nuevos autos aquí El nuevo Insight Prototype que está aquí Que va a salir luego este año Es un Hybrid Es un Hybrid Y ahora salimos con el nuevo RDX Que es un SUV espectacular El diseño espectacular El motor tiene 40% más torque en el Low Range que el otro RDX Entonces estamos muy excited con todo lo que tenemos Bueno, muchísimas gracias y espero que sea un 2018 muy exitoso Seguimos recorriendo el salón de Detroit Aquí estamos en el stand de Ford Bueno, con Álvaro Cabal que nos va a contar un poco Qué nos está trayendo Ford este año Bueno, este año tenemos el lanzamiento de tres vehículos que son claves para nosotros Sobre todo en el mercado hispano El primero es Ranger en los Estados Unidos La teníamos a nivel mundial en Sudamérica en muchos mercados Nos ha ido muy bien Y ahora llega al mercado número uno de camionetas en el mundo Así que vamos a vender muchísimas de esas camionetas Es una Ranger diseñada especialmente para los Estados Unidos Tiene el contenido de la Ranger global Toda la parte de chasis y toda esa parte Pero la parte de diseño exterior ha sido reformada para los estándares del mercado norteamericano El otro que tenemos es este Edge que tenemos aquí detrás de nosotros Este que es la parte de carreras de Ford La parte de vehículos de mucha potencia de Ford Este vehículo tiene el alma Es un SUV muy bonito Pero tiene el alma de un carro de carreras Así que estamos emocionados con eso Y el último El sensacional Bullitt El Mustang Bullitt El tradicional El de la película de Steve McQueen Que revolucionó Que tanto los papás de uno crecieron con eso Se lo pasaron a los hijos Y uno sigue todavía viendo esa película Hemos traído este vehículo al mercado Lo estamos lanzando Una edición especial No tiene el loguito de Mustang Para hacerlo un poquitico más perverso Un poquitico más oscuro Dándole ese tono de la película Y fuera de eso Durante la presentación de medios aquí Hemos tenido el original El Bullitt original Que fue utilizado por el actor En la película Lo encontramos Lo rescatamos Está en su estado original Uno le ve las peladuras Y todo eso que fueron hechas para la película Y lo tenemos hoy aquí Así que Lo reunimos Estamos muy contentos en este auto show Y queremos que la gente de La Conquista Siga viajando mucho este año Y sobre todo en vehículos deportivos Y sobre todo en vehículos deportivos Así que está trabajando No sé en realidad lo que está haciendo Pero le vamos a preguntar ¿Qué estás haciendo Al? Yo Bueno, mira Acabo de estar en el jurado En el cargo del año Y ahora me puse a trabajar Pero si mira el trabajo que estoy haciendo No creo que sea el trabajo Pero tú ¿Tú para qué le pusiste al show El nombre de la conquista? Me hubiera puesto otro nombre Y yo estoy tratando de conquistar todo Todo el mundo O sea, que ¿Qué te puedo decir? ¿Dónde estamos en Ávila? Detroit Y en la sala de prensa La sala de prensa La sala de prensa La sala Michelin Hay muchos auto shows En todas partes del mundo Pero lo que dijeron allá abajo Que esta es la mata De aquí sale todo El más importante es esto Duele a quien le duele Bueno, acabamos de ver la premiación al auto camioneta del año, ganó el Honda Accord, la Volvo XC60 y la Lincoln Navigator. Primera vez en la historia que gana Lincoln con una SUV que no habían rediseñado en más de 20 años y ahora lo que vamos a ver, hay muchas pick-up trucks, hay la nueva Silverado, la nueva Ranger, la nueva Ram, así que la camioneta está volviendo, bueno, es el vehículo de más venta en Estados Unidos, así que hay que esperarlo, así que esas son las grandes novedades. El 2018, Detroit, el año de los trucks. El año de los trucks, los pick-up trucks es un mercado impresionante aquí en los Estados Unidos, si vemos la evolución del segmento aquí en Estados Unidos de trucks, no solo ha crecido, también han crecido los SUVs, los deportivos utilitarios y han bajado los sedanes, es como que la gente aquí en Estados Unidos se ha volcado nuevamente a los deportivos utilitarios y a los pick-up trucks. En el caso de los pick-up trucks de la camioneta estamos lanzando la nueva Ram 1500, este es un vehículo que captura del 20 al 25% del mercado de pick-up trucks aquí en los Estados Unidos y que hemos hecho, hemos bajado peso, hemos bajado consumo de combustible, pero ahora la Ram es más resistente y puede remolcar hasta un 22% más, puede tener una capacidad de carga de hasta 20% más y como dije antes, hemos bajado a 102 kilogramos de peso. Eso es por afuero, ese es el tema de las prestaciones, pero un elemento fundamental es el interior. Lo que hemos visto en los últimos años es una evolución impresionante. Antes la pick-up truck de 10, 15, 20 años atrás tenía un interior digamos espartano, un interior básico porque era básicamente un vehículo de trabajo. Ahora sigue siendo un vehículo de trabajo o de placer en el caso que tenga que transportar jet ski o una tabla de surf, pero el interior es de lujo. De un punto de vista de asientos de cuero, el tema de seguridad, más de 100 elementos de seguridad. Pero lo más impresionante, que les recomiendo dar una mirada, es a la pantalla de 12 pulgadas, pantalla táctil, que tiene zoom, se puede agrandar realmente. No nos privamos de nada y esperamos que sea un boom cuando salgan al mercado americano en marzo del 2018. Buen día, soy Federico Bejeros, soy vicepresidente de General Motors para Argentina. Y bueno, estamos acá en esta nueva edición del NAYAS. Hemos venido con un grupo de periodistas de Argentina para ver, como siempre, los avances que hay, los anuncios que tiene la empresa. Ha venido también el presidente de General Motors Mercosur, Carlos Arlenga, y gran parte del equipo directivo de allá de Argentina y Brasil. Así que bueno, muy entusiasmados con esta nueva edición del NAYAS. Hay mucho para ver, mucho para conocer, así que estamos empezando ahora esta jornada. Argentina es un país que ha crecido mucho el año pasado en materia de patentamientos. Hemos llevado a récords históricos de más de 900.000 autos patentados. Así que hay un mercado cada vez más demandante, pero cada vez también más competitivo, al que estamos seguros que vamos a seguir ganando como hasta ahora. Bueno, está nevando acá en Detroit. Vamos a conocer un poco lo que está sucediendo adentro y lo mejor para este año. Muchas gracias. ¿Viste la cantidad de argentinos que hay? Mira, es impresionante, ¿verdad? Yo creo que más que cualquier otro país de América Latina vienen argentinos acá. Sí, lo que pasa es que Argentina es un país muy fierrero. Les gusta mucho el tema de los autos. Pero me llamó la atención este año que acá en Detroit hayan venido tantos medios. Bueno, eso es una buena seña, ¿no? De alguna manera lo que más me impresionó de este salón, en lo que uno ha podido recorrer tan solo un día y medio de caminata y podías estar una semana posiblemente viendo cada uno de los detalles, como siempre sucede en los salones, ha sido la forma original de presentar el Mustang Bullitt, la última versión. Bueno, y después es muy difícil compararnos a los salones, porque este es un salón típicamente norteamericano, lo más allá de que hay lugares muy amplios para las marcas europeas y asiáticas. Toyota es muy fuerte aquí, por ejemplo, pero en esencia los más rutilantes son los salones, como los stands de Ford, por ejemplo, de Dos, Ram, y obviamente de General Motors también. Cada cual tiene su ADN, pero bueno, este Detroit se disfruta porque es el corazón de la industria automotriz norteamericana. Cruzando tenés el stand de Chevrolet, que también tiene sus novedades. Para mí la principal, te diría casi única, es la Silverado, pero también tenés un Corvette ahí con 775 caballos. Espectacular. Y para nosotros en el mercado argentino es muy importante la Equinox, que está llegando a nuestro mercado en los próximos meses. Así que eso es lo que pasa en Chevrolet. Viajando un poquito a Alemania, tenés dos marcas que presentan productos importantes. Arrancando con la marca de Stuttgart, la marca de la estrella, vas a encontrarte con un diseño bien cuadradito, que es la clásica G-Class o clase G. Nosotros la conocimos por el ejército, por la prefectura, por la gendarmería. Bueno, acá tenés la versión V8 con un motorazo y 416 caballos de fuerza. Por supuesto, es un tracción en las cuatro ruedas. Es un verdadero off-roader, así que esa es una de las novedades importantes. Y siguiendo en Alemania y pasándonos ya para la marca Volkswagen, la novedad más importante es el Jetta, que en nuestro mercado argentino se llama Vento. Y es muy esperado porque es un producto que en el segmento, junto con el Corolla, son los líderes. Así que te diría que en este salón de Detroit, las novedades más importantes pasan por esas marcas. Bueno, el nuevo Veloster está muy bonito. Está bonito el Veloster, ¿eh? Sí, este es el N. Es una versión deportiva. Es una versión más potenciada y que tiene un desarrollo ya con las pistas también. Estamos aquí muy orgullosos de presentar la segunda generación del Veloster del 2019. Tenemos aquí, detrás de nosotros, el Turbo y el Veloster regular. El regular y el Turbo van a estar en el segundo trimestre del 2018. Pronto después vendrá el. ¿Y N? ¿Qué significa la N? La N es nuestra visión de autos más deportivos, 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 ya. Para nosotros Detroit es muy especial para los Estados Unidos. Este es Motor City y creo que han habido muchas buenas presentaciones, no solamente de Hyundai, pero de otros fabricantes también. Estoy muy excitado de estar aquí en Detroit otra vez. Yo soy Senior Vice President de Diseño Global de la Nissan, que incluye Infiniti, Nissan y Datsun. Y aquí, hoy, estamos enseñando dos conceptos. Este carrito aquí es el Q70 Inspiration, donde estamos mezclando el sentido del artista con el sentido de la tecnología. En el Nissan side estamos viendo también un sentido japonés, pero en una forma muy internacional, con mucho bravado y mucho sentido de energía. Lo que me encanta de estar aquí en Detroit y las otras exhibiciones del globo es que puedes ver que ya hemos llegado a un punto que todos los carros están en un nivel de calidad tan alto y con tanta tecnología. Estamos buscando qué es la diferencia. Y para un diseñador, perfecto, porque la diferencia es diseño. Y cómo se parece, qué es el carácter de la marca. Y nosotros estamos siempre listos a esta guerra. Un auto pareja a la luna, Alex, ¿no? Un auto pareja a la luna. Hay algunos conceptos que va a tardar mucho en que lleguen al mercado, si es que llegan, Pablo. Pero de ahí sacan las luces, sacan las puertas, sacan quién sabe qué, para los autos que están haciendo. Son los modelos. Interesante los espejos recién de lo que vimos. Buenísimo. Eso sí me gustó, ¿ves? Eso sí me gustó. No molestará con las manos. Como yo soy de cámaras, como yo soy de cámaras, me gustó mucho. Chau, Detroit, nos vamos. Se termina el show. Hasta acá fue Nayas 2018. Dale, que hace frío. Ahí está el carácter. El negro ese, el policía, el nuestro. Sí, el compas.